Hola a todos, yo soy Capes, vamos a empezar un nuevo proyecto en este muro, espero les guste. Hola, aquí seguimos, ya le echamos base a esta parte que nos estaba haciendo falta y ahora nos toca delinear nuestro dibujo. Bueno, rayas listas, aquí tenemos unos animales autóctonos de la región y aquí estamos listos para el char de color. ¡Gracias! 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 Ya le echamos el fondo a nuestro mural, ahora empezar a detallar cada uno de sus elementos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, ahora les quiero presentar a mi ayudante, al señor Wall-E. Así lo llamaron mis hijos. Este es mi ayudante de grabación. Y terminamos. Listo, por fin terminamos este llamativo y hermoso mural. Estamos representando la cultura de esta región de Lamojana. Ya se los presento. Ok, bueno, les comento. En este lugar, en esta zona del Caribe colombiano, es muy común esta especie de tortuguita que está por aquí. Se llama Galápago, para acá, para esta región. Acá tenemos el bocachico, que es el que sigue. La flor de bonche, que con la flor hicimos algo muy chévere. Déjenme ir y nos ubicamos bien aquí. Entonces, ahí para tomar una fotito, miren cómo se ve el efecto ahí. Las frutas que están acá son unas frutas de pan de árbol, que también son unas frutas comestibles. El pisingo, que es el pájaro que nos sigue por aquí, que también es autóctono de la región. Y el ponche, que tenemos acá al final. En otros lugares de Colombia, se conoce como chigüiro. Y bueno, todo esto hace parte de la región mojana. Entonces, espero, espero se ha desagradado este hermoso y llamativo mural. Nos vemos. ¡Gracias!